Y bueno, tuvimos la suerte, la suerte va, el trabajo que se hace en el club de fútbol infantil, inferiores, de que Carlos Izquierdoz, un chico nacido acá en compañía, hecho en el fútbol infantil, participó en las inferiores, tuvo el salto al profesionalismo, bueno, hizo el pase del pibe que don Lanús, después se fue a México, ahí tuvimos un beneficio que tiene el club por ley de formación, y bueno, estuvo en México y ahora volvió a Boca en una suma bastante importante, y bueno, el club se vio beneficiado por el derecho de formación del pibe. La verdad que agradecerle a Boca también que lo llamamos y respondió, estuvieron muy atentos, pudimos hacer un buen convenio, y bueno, en base a eso pudimos planear lo que es hoy, haber ya puesto cuatro torres, ya están paradas, bueno, ya lo veníamos haciendo de a poquito, con todos los recursos genuinos del club, con toda la comisión directiva trabajando, y bueno, paramos las cuatro torres, ahora con esto, con este aporte que tenemos, este beneficio que nos tocó por este chico Izquierdoz, vamos a tratar de terminarla para junio, julio, ya para tenerlas listas. Además de eso, también está el sistema de riego? Sí, también, bueno, la cancha ya tenía un sistema de riego, todo lo que es el perímetro de la cancha, ya tiene todas las cañerías para el riego, y bueno, era una cosa simple para hacer, también con costo, es una obra media costosa, pero bueno, lo pudimos hacer, para tratar también tener la cancha bien en condiciones, como yo te venía diciendo, cosas que cuestan, en todos los clubes cuestan mantener las canchas, porque bueno, en el caso nuestro el espacio verde lo tenemos medio limitado, y bueno, era una cosa que la teníamos que hacer, y bueno, es automatizado, y bueno, ya está, ya está plantado, ya está puesto, así que bueno, esperemos que funcione todo bien. Bueno, qué interesante esto, que con lo grande y con la cantidad de gente que participa en el Club Compañía, puedan tener todos estos beneficios. Cuénteme desde su sentimiento, qué siente con todo esto que se ha transformado. Ah, y en la parte, bueno, en la parte mía, hablo de parte de la comisión directiva, estamos orgullosos de todo lo que estamos haciendo, esto es un club muy grande, tenemos 96 años de historia, y bueno, llevarlo adelante no es fácil, el mantenimiento de este club es muy costoso, pero bueno, con el esfuerzo de toda la gente de la comisión, se han ingresado 4 o 5 pibes jóvenes, que eso es importante para el club, para el futuro del club, porque bueno, esto sigue, hoy estamos de paso, y bueno, es importante que la gente joven se arrime al club, porque el club lo necesita, y bueno, y uno está apoyándolos, y trabajando, y bueno, cuando uno ve estas obras, es como que uno se siente medio como satisfecho de que estamos haciendo las cosas medianamente bien, también tuvimos un importante aporte, pero hay mucha gente que labura atrás de todo esto. ¡Gracias!